Y bueno chicos, dirigiéndonos al apartado de personajes, vemos que agregaron a Asuna. Bien, 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 vemos que la habilidad que tiene dice, balas con ritmo avanzado. La función de la habilidad es, es que al disparar mientras se mueve la velocidad del movimiento aumenta hasta un 35% y la precisión también aumenta en un 35%. O sea chicos, prácticamente con esta habilidad ya no vas a necesitar de armas que tengan de precisión porque esta habilidad creo que vendrá bien al momento de disparar. Así que ojo chicos, que podría estar muy chetado esto. Y aparte de esto chicos, podemos ver que la habilidad no está completa ahí, que el máximo nivel es hasta el 70%. Y pues en las pruebas del personaje vemos cómo es que actúa en la hora del combate. Fíjense cómo se mueve, es muy rápido incluso agachándose. Aquí está la comparación cómo es cuando el personaje dispara. Normalmente comparándolo con otro personaje. Y bueno chicos, comparándolo con otra arma, vemos que se nota bastante la diferencia del movimiento. Esto puede ser circunstancial en enfrentamientos donde haya muchas casas. Ahora imagínense cuánto esté a nivel máximo. Uy chicos, el personaje va a estar bastante chetado. ¿Pueden compararlo ustedes cuánta diferencia se nota al momento de disparar? Con este personaje y otro normal al momento que nos movemos. Otra cosa más chicos que se nota en los cambios es que incluyeron una pantalla. En el que se muestra a los jugadores a ver quién es el que está haciendo más kills. Y pues aquí van apareciendo todos incluyendo el daño que está haciendo cada respectivo jugador. Puede ser un dato interesante por si querías saber quién era el que llevaba más kills estando jugando en la partida. ¡Gracias! ¡Gracias!